Amigos, televidentes, bueno, es hora de comenzar con las informaciones deportivas y vamos a hacerlo con una noticia que llena de orgullo a nuestro país y es que Venezuela se encuentra posicionada en el sexto lugar del ranking mundial de béisbol y softball. Luego de un año marcado con buenas actuaciones, como en el clásico mundial de béisbol, Venezuela cuenta con 3.975 puntos, supera a países como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y seguro te preguntarás, ¿quién es el número uno? Pues Japón es el único líder de este ranking seguido de México y Estados Unidos. Y esto no es todo, porque el combinado nacional femenino también se posiciona como el tercer mejor país del mundo en este deporte, solo por detrás del antes mencionado Japón y China y Taipei. Y por encima de selecciones como Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba.